Muy bien, pues ahorita los van a llevar para que vayan y puedan tener los libros que les gustan para que los empiecen a leer. ¿Seguro van a leer, sí o no? ¿Ustedes van a leer? Muy bien. Adiós. 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 ¿Qué? Sí. ¿Qué pasa? Dije leer. Leer. Eso, leer. Muy bien. Muy bien, Andrea. Adiós.